Delegado de la CDI, estimados funcionarios, amigos presidentes. Gracias por acompañarnos, va a hacer uso de la palabra el ciudadano presidente. Buenos días, los presidentes nuevamente y amigos de los medios de comunicación y amigos todos. ...entera, todas y todos nosotros tenemos una gran deuda histórica. Cuando los otros llegaron... ...el tercer año que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto... ...bien por el calendario de aplicación y los contenidos... ...del año pasado, del 2014, la CDI, en donde no se coman los proyectos. Cuando los otros llegaron, ellos ya estaban aquí. Y se les oprimió, se les conquistó, se les dominó. ...de Guerrero, si no ponemos en el centro de la atención social... ...queremos que a estas alturas del tiempo político guerrerense... ...veamos la síntesis del sentir y el consenso de los pueblos... ...serán políticos, no hay reconocimiento ni el aprecio social. Guerrero, hagamos partícipe a los pueblos para que las ideas de la gente... ...buenas tardes, estimadas amigas y amigos... ...entre municipios y la CDI, caben esta lógica... ...de los diferentes niveles de gobierno y tengan una mirada diferente... ...hacia el poder... ...que es guerrerense, nuestra amiga contadora pública, Nubia Mayorga... ...Martínez. Ahí se muestra ya dicho convenio. Ante los medios informativos y los presentes, se muestra ya firmado. Y ahí se muestra ya dicho convenio. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.